Bueno, en este video vamos a probar lo que es Star Wars The Force Unleashed 2 en PC de bajos recursos Vamos ejecutando el juego, revisando lo que son las características Estamos hablando de un Intel Celeron 847 a 1.10 GHz, 4 GB de RAM de R3 a 1333 MHz Windows 10 LTSB de 2016 de 64 bits Y tenemos como integrar la Intel HD Graphics 2000 con 32 MB de video ¿Vale? Locast Arts Vamos a ver si este va mejor que el anterior porque igual el The Force Unleashed 1 la verdad me estaba yendo muy mal No entiendo por qué, pero bueno Ok, necesito desactivar la música antes de que empiece el juego porque saben que esa música puede tener... Bueno, no tiene, no hay que puede tener, sino que tiene copy Entonces, música, haz con mouse Vale, listo Ok, vamos a pantalla, primero... Ok, estamos en resolución 1024x600, vamos a colocarlo en 800x600 Aplicamos los cambios Vamos a darle confirmar Ahora Detalles de gráfico Ok, está todo en gráficos bajos Vale Comenzar partida Eh... Difícil o fácil Vale Coño, entonces que se hace mejorcito, pero... Los FPS... Vale Vale Tal vez este juego se puede optimizar A mí se me hace que se puede usar lo que es el Gealgo Boss, pero no lo tengo instalado ahorita Pero se me hace que sí se puede usar el Gealgo Boss Por favor, reacciona, hijo Por favor, reacciona, hijo Un pojón de fuerza Diablo Diablo Ok, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, porque la verdad que... Aunque bueno, se hizo muy corto el video con lo de la cinemática Pero sí, la verdad que... Guau Es que jugar así no se puede, de verdad De verdad que así no se puede jugar Y, bueno No, en realidad no puedo decir que va mejor Porque el otro, aunque sea, iba más de 10 Ese fíjense que no... Ni siquiera avanza en los 10 FPS Así que... No La verdad que puedo decir que ese juego sí, de verdad, no vale la pena jugarlo En Canaima A menos que se optimice Como dije, tal vez Existe una posibilidad Pero no tengo descargado el Gealgo Boss Pero puede que haya una posibilidad de que se pueda optimizar con el Gealgo Boss Así que, bueno Espero que te guste este video Recuerda suscribirte al canal Activa la campanita Recuerda que en la descripción del video Se lo que es el link del Discord Para que sea una recorregulación también gratis Al igual que el canal de segundo directo también está en la descripción Y bueno Yo me despido entonces Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!